El Centro Educativo 20 de Mayo Estos aplausos para el Centro Educativo 20 de Mayo Viene con su identificación y encabezando esta caminata Están los alumnos abanderados que portan la bandera nacional La bandera del establecimiento y también la bandera municipal Así es que tenemos a continuación ya el grupo de estudiantes destacados De este Centro Educativo Nuestras felicitaciones para cada uno o una de ellas Por ese esfuerzo hecho Que seguramente se han dedicado un poquito más a estudiar que el resto Ya que pueda que hayan dejado su película, su programa favorito de televisión Y en lugar de eso se hayan puesto a estudiar Y eso ha hecho que hayan llegado a este puesto bien merecido Así es que nuestras felicitaciones de igual manera al señor director El licenciado Efraín Salazar Gómez Y esos aplausos para todos los estudiantes Que ya viene acercándose el primer pelotón de señoritas del ciclo básico También nuestras felicitaciones a las señoritas bellezas representativas De este establecimiento Profesor Silverio, ¿qué más viene? Pues bien, es de felicitar al Centro Educativo 20 de mayo Por la presentación en esta oportunidad Nuestras sinceras felicitaciones a ustedes Como le hemos dicho A usted señor padre de familia Por esperarse Por esperarse a que su hijo en esta oportunidad E hija también Esté en las calles participando Con ese trenzado de pelo También con el bordado de ese huipil tan delicado De esas manos que tienen esa habilidad tan especial Agradecemos también a usted señor padre de familia Por este aporte tan especial Para que nuestros jóvenes y nuestras señoritas En esta oportunidad Luzcan en la calle principal de nuestro querido pueblo Vemos ya el movimiento de la banda escolar Así de que Los muchachos vienen Alegres, contentos En esta oportunidad Y dar lo mejor Así de que Vemos Así de que El primer pelotón de De señoritas Ahí vienen sonriente Las chicas, las señoritas Les pedimos a ustedes Señor padre de familia Que les haga Un paso hacia atrás Les pedimos ese gran favor Así de que Vemos el movimiento ya De las señoritas Felicitaciones Ya Nos imaginamos Ya están cansados Algunos Con todas las ganas Aún todavía De seguir bailando Y el trayecto Nos preguntaban ¿Cuántos establecimientos faltan? Ahorita vamos por el número 5 Y son 16 Faltan muchos Aún todavía Y dicen ustedes Ya se va a terminar No Ahorita vamos por el número 5 Falta mucho Nuestras sinceras Felicitaciones Y los chicos Bailando Al compás De la banda Escolar Felicitaciones Señoritas En ese momento Hay que hacer ese momento Más Ya con ritmo Así de que en esta oportunidad Según el ensayo que ellos han realizado Pues nuestras sinceras felicitaciones En esta oportunidad Vemos también ya El segundo Pelotón De 20 de mayo Pues vamos con el paso Nos alegramos Con cada una De ellas Y sabemos De que 20 de mayo Se ha caracterizado De su Latin band Latin band Así de que Dice The 20 Latin band Así es el nombre De la banda escolar De 20 de mayo También ellos han salido Fuera de nuestro municipio Han participado En diferentes actividades A nivel nacional Nuestras sinceras Felicitaciones A 20 de mayo Por La banda De 20 Latin band Y con ese Colorido De color verde Las bailarinas Las batonistas Que vienen En esta oportunidad Luciendo Un track Eterno Posporescente Que en esta oportunidad Ganó un realce Espectacular Así de que Felicitaciones Chicas Con ese paso Quizás nosotros No podemos bailar O quizás su papá También no baila Pero usted Si tiene esa Gran habilidad Y lo está Demostrando En estos Instantes Así de que Vemos ya La banda De color verde También blanco Así de que Muy bien Señores Padres de familia En esta oportunidad Recibamos con fuertes Aplausos A De 20 Latin En esta oportunidad Recibamos con fuertes Aplausos Así se caracteriza De 20 De 20 Van En esta oportunidad Felicitaciones Chicas Felicitaciones Gratfen Aplausos Aplausos In Bien, se escuchen esos aplausos entonces, de esta manera hacen paso frente a Palacio Municipal del Centro Educativo 20 de Mayo. Felicitaciones a cada uno de ellos, a este pelotón de jóvenes del ciclo básico. También vemos acercarse a este lugar ya, el ciclo diversificado siempre del Centro Educativo 20 de Mayo. También están preparando profesionales para el día de mañana y que puedan servir mejor aquí en nuestra población. Y por qué no decirlo fuera que dentro del grupo de ellos estén nuestras futuras autoridades. Así es que, felicitaciones para cada uno de ellos. También vemos a los alumnos, alumnas destacadas de este ciclo diversificado, ¿verdad? Así es que nuestras felicitaciones. Gracias por dedicarle un poco más de tiempo al estudio. Seguramente es esforzarse un poquito más. Los felicitamos de corazón y también a ustedes padres de familia. Si alguno de estos jóvenes es hijo suyo, por favor siempre apóyelo, felicítelo. Lo comentábamos días anteriores. Cuando uno de nuestros hijos falla, ¿cómo no? Ahí estamos listos como padres de familia y les llamamos la atención, los amonestamos. Pero cuando hacen algo bueno, cuando sobresalen, a veces no nos tomamos ni un minuto para decirles unas palabras de felicitación, de animarlos. No lo hacemos. ¿Cómo nos cuesta hacer eso? Pero creo que hoy es oportunidad para aprender nuevas cosas. Y hoy, al regresar, pueda que no lo haya hecho, felicítelo. Aláguelo porque ha hecho algo más que solo estudiar. Se ha esforzado por estudiar. Así es que, nuestras felicitaciones. De igual manera, a nuestras compañeras y compañeros que forman el personal docente. Nuestra felicitación especial para cada uno de ustedes. Profesor, ¿qué viene todavía como parte del Centro Educativo 20 de Mayo? Muy bien. Dice Centro Educativo 20 de Mayo, Magisterio de Educación Preprimaria. Vemos a este grupo que se están preparando para ser maestras de los más pequeñitos. Parvulitos, preprimaria, kinder. Así que, nuestras sinceras felicitaciones a ustedes, señoritas, que en esta oportunidad, y joven también, que en esta oportunidad, está en este grupo, pues, las animamos en esta oportunidad. Ellas son, en presente, las nuevas maestras en esta oportunidad de magisterio, que se van a integrar al Magisterio de Patsun. Felicitamos al grupo de jóvenes que en esta oportunidad, y señoritas que en verdad están estudiando, para ser maestras de preprimaria. Nuestras sinceras felicitaciones a ustedes. También, en el Centro Educativo 20 de Mayo, tenemos el grupo también de Bachiller en Ciencia y Letras con Orientación en Educación. Nuestras sinceras felicitaciones a ustedes, señoritas, que en esta oportunidad están estudiando. No hay nada mejor que en esta vida estudiar y tener un futuro mucho mejor. Es lo que anhelamos, cada padre de familia, cada maestro, cada docente, es que nuestros alumnos sean profesionales, no solo de una carrera, sino que también a nivel universitario. Así de que, a continuación, profe. Pues, continuando con el Centro Educativo 20 de Mayo, hacen ahora a su paso el grupo de jóvenes de perito en mecánica y electricidad. También, ese profesionalismo que hace tanta falta aquí en Pazún, ya que ya hay, pero siempre necesitamos de más. Lo comentábamos, es un pueblo que va en desarrollo, un pueblo que cada vez se acerca más a la tecnología, y por lo tanto, pues, necesitamos profesionales bien preparados, por lo que felicitamos a este grupo de jóvenes, de igual manera a los catedráticos que en este Centro Educativo laboran. Así es que, nuestras más sinceras felicitaciones, Dios los bendiga, y que en un futuro no muy lejano, pues, podamos tener a esos nuevos profesionales al servicio de la comunidad pazzunera. Y también vemos ya acercarse, queremos despedir y agradecer este paso del Centro Educativo 20 de Mayo, y le damos también la bienvenida a una academia que está haciendo grandes cambios en nuestra población, está preparando personas en ese talento musical de danza, y de muchas otras situaciones, que si usted está interesado en practicar algún arte, ahí tenemos para la música, la pintura, el baile, el teatro, que en muchas ocasiones, pues, los estamos dejando a un lado. Y quizá, por falta de práctica de estas artes, es que muchos jóvenes hacen cosas no muy agradables a la sociedad, pero creo que tenemos todos la oportunidad para que nos acerquemos a ellos y nos estamos recibiendo a la Academia de Artes JDIR. Así es que, nuestras felicitaciones por esta participación que tienen con nosotros en esta mañana del 15 de septiembre. Muchos de ellos ya son personas mayores, pero con ese gusto, con ese entusiasmo, con ese anhelo por ser alguien diferente, por hacer algo diferente en la vida. Nuestras felicitaciones para ellos, algunos de ellos también son profesionales en alguna rama, pero quieren ser parte de algún arte también, que son muy importantes en la vida. Así es que, nuestras felicitaciones para las personas que ahí laboran y están haciendo posible esta Academia. Así es que, escuchemos las músicas, las melodías que nos traen esta mañana. ¡Gracias! 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 que en esta oportunidad están haciendo un gran esfuerzo para que cada uno de nosotros nos alegremos, nos contentemos en esta oportunidad y especialmente a los abanderados de las diferentes secciones, tanto que lleva la bandera nacional como la bandera del establecimiento, las señoritas de independencia, las reglas, reglas de nuestro espíritu, padrina y las patonistas que en esta oportunidad, así que recibamos con fuertes aplausos a la banda escolar de Renacimiento CEPIR, fuertes aplausos ¡Gracias! También entonces podemos acercarse a este lugar, al Colegio Vida Nueva tengan esos aplausos para los estudiantes y aplausos de maestro de este colegio que está haciendo también que nuestro municipio tenga cada día mejores profesionales, está preparando a jóvenes y señoritas para un municipio mejor, así que nuestras felicitaciones gracias a todos los que en ella lo integran, también vemos que encadezan en esta oportunidad las bellezas representativas de este establecimiento, nuestras felicitaciones al cuerpo de abanderados o de alumnos destacados que portan la bandera nacional del establecimiento y el estandarte también de su de su establecimiento, que dice también Banda Musical Vida Nueva New Life, la nueva vida, es que ojalá nosotros también estemos disfrutando este día, esta mañana y escuchemos las melodías con que nos quieren deleitar en esta hora ¡Gracias! 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 Tres, muchas solicitaciones entonces a la banda y también vemos aquí Vida Nueva Electrónica Nos están haciendo una presentación de electrónica Con materiales reciclables Así es que todo es posible Hacer cuando se tiene la creatividad Y a ese punto es al que se está ingresando este grupo de estudiantes A aprovechar todo tipo de recursos que se tengan Y no hacer un basurero de todo lo que haya Hay que aprovechar de todo A todo se le puede dar vida nueva Así es que nuestras felicitaciones a cada uno de ellos Y a los maestros que en ella laboran Profesor Silverio, ¿qué establecimiento se está acercando en estos momentos? Muy bien, así que gracias profesor Israel El va rumbo para el estadio Nuestro trabajo es harto Gracias profesor por acompañarme en esta oportunidad El va rumbo para el estadio La compañera Irma Teresa va encabezando el desfile Y yo me voy a quedar con ustedes Así de que recibamos con fuertes aplausos Al Centro Educativo Comunal Divina Sabiduría Así de que ellos se han preparado con anticipación Felicitaciones al selecto grupo de abanderados En verdad, nuestras sinceras felicitaciones Así de que también la banda escolar de Divina Sabiduría Y con nosotros la banda escolar de Divina Sabiduría Fuertes aplausos ¡Gracias! 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 que están realizando en las calles principal de nuestro querido pueblo y especialmente frente de la municipalidad a los alumnos destacados, nuestras felicitaciones jóvenes, sigan adelante a las señoritas representativas de Inés Solidaridad felicitaciones y al claustro de maestros felicitaciones también ahí viene el grupo de gimnasias los jóvenes que en esta oportunidad así de que recibamos con fuertes aplausos a Inés Solidaridad gracias por esos aplausos muy bien, ahí está, ya listo también trabajando altamente un saludo para el profesor Fernando Gamaliel así de que en esta oportunidad están con los muchachos felicitaciones por la brillante participación de Inés Solidaridad así de que no solo se enseñan en las aulas sino que también en las calles y en esta oportunidad ellos nos están demostrando nos están enseñando algo que cada uno de nosotros debemos de realizar algún ejercicio para que nuestro cuerpo esté en las óptimas condiciones felicitaciones muchachos por esa elasticidad que tienen nosotros ya no lo podemos realizar así de que y ustedes que tienen esa habilidad felicitaciones fuertes aplausos para este grupo de jóvenes así de que ellos traen también su sonido así de que traen también esa insignia de la paz la paloma así de que felicitaciones a Inés Solidaridad por su brillante participación en este desfile 15 de septiembre del año 2017 vemos a los muchachos cansados así acalorados así de que de esta manera les pidamos con fuertes aplausos a Inés Solidaridad pues viene a continuación el colegio evangélico virtud y ciencia ciclo básico así de que vemos al grupo de abanderados de alumnos destacados felicitaciones jóvenes ustedes han hecho un papel especial en su establecimiento para que en esta oportunidad ustedes llevan las banderas tanto nacional también del establecimiento y por qué no decirlo también lo cristiano felicitaciones jóvenes en esta oportunidad especialmente también a las señoritas a las bellezas de de del colegio evangélico virtud y ciencia así de que en esta oportunidad recibamos con fuertes aplausos al primer pelotón que nos trae diferentes mensajes mensajes que nos llenan de paz que nos llenan de tranquilidad así de que usted los puede leer usted los puede practicar en casa con su familia con sus hijos con sus vecinos y eso es tan tan importante gracias señoritas por este pelotón por estos mensajes tan tan hermosos tan bellos que nos hace reflexionar y así de que felicidades señoritas y ya se acerca la banda musical de colegio evangélico dirigido por el profesor compañero también de relaciones públicas así de que con nosotros recibamos con fuertes aplausos a la banda escolar de colegio evangélico mi licencia pues si usted quiere ver marco hoy a las 14 horas entonces vamos a la banda de colegio de colegio del colegio del colegio gracias joven y 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 presentaciones al grupo de abanderados de Instituto Comunal Cultura y Arte dice así de que el grupo de que ejecutan diferentes instrumentos vemos de color blanco dice cultura y arte y eso es cierto como la cojo manelá y 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 en esos ciclos diversificados tenemos perito contador con orientación en computación perito en administración de empresa también tenemos magisterio de educación infantil intercultural también tenemos bachillerato en ciencia y letras orientación en computación así que usted puede inscribir a su hijo e hija para el ciclo escolar 2018, así de que vemos a los diferentes pelotones, felicitaciones jóvenes, ustedes son el presente de Pazón, el desarrollo, el motor del presente, así de que a luchar a que Pazón tenga un desarrollo especial, un desarrollo fenomenal, pero ustedes lo harán, nuestras sinceras felicitaciones a el glorioso Colegio San Bernardino, así de que vemos a los diferentes pelotones, felicitaciones jóvenes, ustedes son el presente de Pazón, el desarrollo, el motor del presente, así de que a luchar a que Pazón tenga un desarrollo especial, un desarrollo fenomenal, pero ustedes lo harán, también a usted señor padre de familia que es parte de esta caminata también, por ese bordado especial que lucen las señoritas, las señoritas y van radiantes, sonrientes y en verdad, en verdad los vemos acá, la sonrisa, porque ustedes van a estar en el canal 51, así de que nuestras felicitaciones también a los técnicos de canal 51 que hacen un trabajo especial para que usted lo pueda ver más tardecito, mañana, día de mañana. Vemos el grupo selecto de trajes regionales también de nuestra querida Guatemala, vemos luciendo los diferentes trajes las señoritas, felicitaciones chicas, porque ustedes en esta oportunidad, con ese movimiento que están realizando, nuestras sinceras felicitaciones a cada uno de ustedes y especialmente a usted señor padre de familia. Muy bien, así de que ya estamos escuchando también la banda del Colegio San Bernardino, tiene un color color blanco, las bailarinas, las batonistas, vienen también con un morado dorado, reluciendo en esta oportunidad. Así de que, señores y señoras, recibamos con fuertes aplauso a la banda escolar del glorioso Colegio San Bernardino. ¡Chau! muy bien, felicitaciones a profesor barbie por vivir la banda de San Bernardino oigan las 14 horas principal de banda, sueltas felicitaciones vaya se no están alegres las chicas, las harán ganas para bailar, ¿no señores? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, una buena presentación que realizan jóvenes en esta oportunidad Dice otro mensaje, no a la corrupción no a la corrupción, y eso es cierto, la corrupción debe de empezar en casa Así que cada uno de ustedes, cada uno de los jóvenes trae algún mensaje Dice, la paz nace en mí, y eso es cierto, la paz debe de nacer en mí, no en mi prójimo, no con mi vecino, no con mi papá, no con mi hijo, empieza en mí Queremos la igualdad y la justicia, y eso es cierto, queremos vivir en paz, pero queremos la igualdad y la justicia Dice otro rótulo, cuidemos nuestros recursos, y eso es cierto, señores padres de familia, si botamos un árbol, tenemos que sombrar dos más, así de que, para que tengan nuestros hijos un futuro mejor Quiero mi pueblo limpio Señores padres de familia, al salir de acá, debemos de dejar limpio donde estuvimos, para que estos mensajes sean reales Participación de colegios San Bernardino, a este grupo de gimnasia rítmica, que hacen su presentación especial Así de que, en esta oportunidad, felicitamos a este grupo de gimnasia, que realizan diferentes habilidades Y vemos que en esta oportunidad, no lo vaya a hacer en casa usted, porque se puede caer Así de que, felicitaciones jóvenes, fuertes aplausos, a este grupo de jóvenes, que están realizando diferentes movimientos También, el grupo de danza de San Bernardino, aún sigue, aún sigue también el grupo de danza de San Bernardino Se preguntarán, ¿cuántas? ¿Cuántas todavía? Yo creo que todavía vienen ahí, el arco, no, no se preocupen ¡Ah! 6 5 7 8 8 8 8 9 Así es como Colegio San Bernardino ha realizado su participación en esta oportunidad. Vemos la habilidad de cada uno de ellos y ellas realizando diferentes movimientos. Muy bien, vemos el siguiente establecimiento, Centro Educativo Fernando Storelli. Plan fin de semana, usted puede inscribir a su hijo, plan fin de semana, recibe clase de los días sábados de 8 a 4 y media de la tarde. Plan básico, así que usted puede inscribir para el ciclo escolar 2018. Nuestras felicitaciones a los jóvenes destacados, a las bellezas de Fernando Storelli, a las batonistas, a la banda escolar de Fernando Storelli. Así de que en esta oportunidad nuestras sinceras felicitaciones a cada uno de ustedes, queridos jóvenes, queridas señoritas que estudian en el Centro Educativo Fernando Storelli. Plan fin de semana, usted si quiere trabajar de lunes a viernes, pues aproveche los días sábados para que usted estudie solo los días sábados de 8 a 4 y media de la tarde. Plan fin de semana, así de que en esta oportunidad, felicitaciones a la banda escolar de Centro Educativo Fernando Storelli. Nos alegramos por la participación de ustedes, chicos y chicas, en esta oportunidad, a pesar de que nos está agotando, pero para la banda de ustedes está dando lo mejor. Y eso es lo más importante, que demos lo mejor, que demos lo mejor para nuestro pueblo, para nuestros padres, para nuestra familia. Así de que nuestras sinceras felicitaciones a la organización de Centro Educativo Fernando Storelli. Así de que tenemos también, así de que al grupo de compiten, muy bien, regalando dulcitos también, así de que para que usted pase lo mejor en esta oportunidad. Así de que vemos también a los muchachos haciendo esa participación brillante en esta oportunidad. Sabemos de que cada uno de nosotros está dando lo mejor para que en esta oportunidad con visitaciones jóvenes, así que en esta oportunidad Gracias por ver el video